Antes de que el sol ilumine nuestro suelo guaraní, mis ansias de acariciar la tierra húmeda me llevan a admirar el campo y ver cómo va cambiando. Pero cuando el sol ya está brillando, es momento de llevar lo mejor del trabajo al siguiente nivel. Toneladas de puro trigo de la mejor calidad pasan por nuestros molinos cada día. Todos los días, años de esfuerzo, adquisición de tecnología y una delicada selección de materia prima, permiten crear la mejor harina del mercado. Hildebrandt Harina tres ceros, cuatro ceros, leudante, integral, semolín y salvado de trigo, prepisa y productos para cada necesidad se envasan para distribuirse a todo el país e incluso al exterior. Fideos también, por supuesto, con maquinaria de avanzada tecnología que permite mayor producción y calidad constante para un mercado cada vez más exigente. De aquí sale nuestra marca Hildebrandt. Harinas, fideos y galleta molida. Controlamos y analizamos cada gramo de producto para mantener el fresco aroma a cereal. Les dije, es delicioso. Nosotros mismos hacemos la distribución a todas nuestras sucursales en el país. Llegamos de norte a sur y de este a oeste, llevando la calidad de nuestros productos a cada rincón del territorio nacional. Para el sector ganadero, bajo la marca H+, tenemos una amplia variedad de alimentos balanceados, ya sean bovinos, aves, porcinos, equinos, conejos, incluso para mascotas. Jaris para gatos y Darko para perros. En Hilagro nos movemos gracias al trigo, pero para Transagro, que es parte del grupo, la soja y el maíz son granos de alta demanda, a nivel local e internacional. Transagro acopia, procesa y almacena granos en los siete puntos productivos de la zona. Transagro Cuenta con su propia flota de camiones de logística para todo el país, todo el año. Pero además, Transagro brinda asesoramiento y asistencia técnica a los agricultores, insumos y completa el acompañamiento integral con una cadena de estaciones de servicio y una amplia tienda de repuestos. Hace varios años, Hilagro también distribuye alimentos pre-envasados con la marca Bon Gusto, a fin de complementar la demanda del mercado con productos de calidad y sabor. Todo esto se debe gracias a la gente que nos acompaña. En ellos confiamos, invertimos en su formación profesional, capacitándolos permanentemente y haciéndolos parte de un equipo ganador. Y por supuesto, somos parte activa de nuestra comunidad, desarrollando proyectos sociales que ayudan al bienestar familiar y a la educación de las futuras generaciones. Somos una empresa transparente, comprometida con el medio ambiente y la sociedad. Desarrollamos productos innovadores y de excelencia para satisfacer las necesidades del mercado, mejorando así la alimentación y calidad de vida para todos los paraguayos. Así se vive, día a día, cuando amamos lo que hacemos. Grupo Hilagro